Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Cual arma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yo hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yo hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo voy caminando de pruebas rodeado y de tentación Pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol